Amigos, pongan, siéntese todos, siéntese todos, tranquilamente, suban el volumen de su televisor, que va a venir el mensaje institucional de don Roberto Centeno, en vivo, en directo, aquí en el Mundo Rojo, para todos ustedes, para toda España y para todo el mundo. Don Roberto Centeno, tiene usted la palabra. Bueno, primero, no me hables de mensaje institucional, porque yo no soy quién, yo soy una persona individual y no doy ningún mensaje institucional. Institucional del Mundo Rojo. Lo que yo pueda decir, comparado con lo que dijo mi admirada Isabel Díaz Ayuso, pues vale muy poquito, pero sí, hay una cosa que sí quiero aportar, porque no se ha dicho, Isabel Díaz Ayuso estoy seguro que piensa lo mismo que yo, pero ella sí que no puede decirlo por el puesto que ocupa, pero yo sí que lo puedo decir, lo puedo decir porque debo decirlo, porque es mi obligación decirlo. Se preguntarán ustedes, después de todo esto que les hemos contado, que les han contado el señor Rojo, todos los que han intervenido aquí, etc., etc., de la situación desastrosa y el camino de destrucción, el camino al abismo que lleva España. Y dirán ustedes, ¿y qué podemos hacer? Pues miren ustedes, ustedes desde sus casas pueden hacer dos cosas. Primero, tengo que criticar durísimamente, durísimamente, a la manifestación de Colón, donde hubo un cuarto de millón de personas, porque hubo un cuarto de millón de personas, que me lo dijo la Policía Nacional con la que estuve allí, que fueron los que se lo dijeron a Marlaska, el cual lo ocultó, lógicamente. Un cuarto de millón de personas, enardecidas, estábamos enardecidos todos. ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué nos encontramos? Aparte de un block out por parte del gobierno, para que no funcionaran los móviles, para que no funcionara el sistema de megafonía o de altavoces, los organizadores dieron unos discursos, bueno, unos discursos, y voy a decirlo con toda la claridad, unos discursos de mierda. Lo que estábamos esperando todos, era unos discursos donde se dijera la verdad. ¿Y qué fue lo que hicieron los que hablaron? Lo que hicieron fue hablar de que si la Constitución, de que si la ley, de que si no sé qué, de que si había que cumplir esto, la decepción se mascaba. Si hubieran dicho, señoras y señores, aquí hay un canalla, un miserable, un traidor, que está en la Moncloa y vamos todos a la Moncloa, eso les hubieran ido decenas de miles de personas. Así que, querida Rosa Díez, con el cariño que te tengo, los demás no los conocía, pero estuvisteis muy mal, desperdiciasteis una ocasión de oro con 250.000 personas enardecidas para mandarlas a la Moncloa, y no lo hicisteis, al contrario, les echasteis un farro, un jarro de agua fría con unos discursos de pitiminí. Eso no era lo que esperábamos oír. Y lo último, perdón, lo último, individualmente, ustedes, cada uno de los españoles que me oigan, lo primero que tienen que hacer ustedes, hasta en tanto en cuanto no se resuelva esta situación, es lo mismo que hace, bueno, ahora está Trump detrás de mí, antes estaba la organización criminal, es lo mismo que hace la organización criminal que acaban de indultar el Rey y Sánchez, lo mismo que hacen ellos, que decir que proclaman en Cataluña a consumir productos de proximidad, es solo productos catalanes, es decir, han declarado el boicot a todos los productos españoles. Les voy a decir los principales productos, y deberían ustedes tomar nota, que no deben ustedes, primero, no deben ustedes comprar productos catalanes, hasta que el tema no se arregle, igual que ellos, no compran productos del resto de España, y tienen un superávit comercial de 20.000 millones de euros con el resto de España. Bien, lo primero que tienen que hacer ustedes es esto, y después, empresas que no se les debe ocurrir a ustedes, ni por el forro, comprar productos de ellos, porque están dirigidas por enemigos de España, y además, perdón, y además, aunque tengan la sede social fuera, las fábricas están en Cataluña. La primera es Colacao, la segunda Codorniu, Gallina Blanca, Eurocar, Grifol, La Sirena, que venden productos congelados por toda España, está en manos de los enemigos de España. La Cost, los del cocodrilo, lo mismo, enemigos de España. Supermercados Lille, que son alemanes, pero tienen toda su cabecera en Cataluña. Media Pro, bueno, ahí está el mayor enemigo de España, de todos, que saben ustedes quién es. Nocilla, OK, Portaventura, Sumarroch, Tarradellas, y en este caso, no porque los dueños de casa Tarradellas sean enemigos de España, no, no lo son, pero sus fábricas están en Vic, y todos sus trabajadores son enemigos de España. Vic se ha declarado, se ha declarado, señoras y señores, ciudad libre de España, primera ciudad libre que se independiza de España, se ha declarado independiente de España, y se persigue, se persigue total y absolutamente a todos los españolistas y a todo lo español. Bien, estos señores trabajan en Casa Tarradellas. Si compran ustedes productos de Casa Tarradellas, sean pizzas, sean fuet, sea lo que sea, están ustedes pagándole el sueldo a estos canallas, traidores, enemigos de España, que trabajan en Casa Tarradellas. Así que, si quieren ustedes hacer algo, empiecen por hacer lo que ellos hacen con nosotros. Empiecen a boicotear los productos catalanes, tómense la santa molestia que tampoco es tanta de cuando vayan a un supermercado a mirar dónde está hecho. Don Roberto, estamos ya fuera de tiempo, amigos. Bueno, lógico.